hecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio intitulado la fiscalización superior en México. Nos honran esta tarde con su distinguida presencia en este encuentro virtual. El licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la federación, sea usted bienvenido. Agradecemos también la distinguida presencia de la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Saludamos la distinguida presencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho. Damos una cordial bienvenida a la doctora Margarita Palomino Guerrero, directora del Seminario de Derecho Fiscal de esta Casa de Estudios. Saludamos asimismo la distinguida presencia del doctor Marco Antonio C. Chávez, director del Seminario de Derecho Administrativo. Damos una cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Vázquez Robles, catedrático de la Facultad de Derecho. De igual manera, saludamos la distinguida presencia del maestro Gerardo Girvaldivia, catedrático de esta Casa de Estudios. Presidiendo el presente acto, nos acompaña la distinguida presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, agradecemos y saludamos la presencia de autoridades universitarias, profesores y alumnos de esta Casa de Estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, saludamos el mensaje del doctor Raúl Contreras Bustamante. Adelante, señor director. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos ven en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. En esta reunión que nos da un enorme gusto tener a un invitado de lujo. Ante todo, un universitario de excepción. Don David Colmenares Páramo es un distinguido universitario, profesor de la Facultad de Economía y que hoy tiene la gran responsabilidad de ser el Auditor Superior de la Federación. Nuestro invitado de esta mañana nos viene a platicar sobre las responsabilidades que tiene a su cargo en materia de la fiscalización superior que se tiene que hacer en México. Como todos sabemos, la Auditoría Superior Superior de la Federación tiene facultades constitucionales, tiene autonomía técnica de gestión y tiene una enorme cantidad de responsabilidades en materia de recaudación, de obtención, en la captación, en la administración de los ingresos, de los egresos. Tiene que revisar la contratación de servicios, de servicios, de obra pública, las adquisiciones, los arrendamientos, subsidios, donativos, aportaciones, en fin, transferencias, cualquier esquema de pago, instrumento de pago. Es decir, tiene este órgano bajo su responsabilidad el examen del uso y el destino de los recursos públicos. Es un órgano que data desde hace mucho tiempo, es sucesor de la Contaduría Mayor de Hacienda y ha pasado por ser la Entidad Superior de la Federación hasta llegar hoy a ser la Auditoría Superior de la Federación, que es una parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos da mucho gusto y mucho honor tenerlo esta mañana. Debo decirte, David, que el señor rector Enrique Graue te manda por mi conducto un saludo. Lo invité a que estuviera presente, pero tenía otra reunión. Pero estamos encantados en tu casa de estudios, en tu universidad, de que estés con nosotros para que le expliques a la comunidad, la Facultad de Derecho, la complejidad y la importancia de la Auditoría Superior de la Federación. Seas muy bienvenido a esta, tu Facultad de Derecho. Agradecemos el mensaje de bienvenida de nuestro señor director. A continuación, cedemos el uso de la voz para la moderación de este conversatorio a la doctora Sonia Venegas. La palabra es suya, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de escuchar esta muy interesante exposición de nuestro Auditor Superior de la Federación, daré lectura a unas cuantas líneas curriculares, solamente por formalidad, porque sabemos que es un currículum extraordinario. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, se ha desempeñado en diversos cargos profesionales y académicos, entre los que destacan titular de la Unidad de Coordinación Regional y Relaciones Institucionales de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Ha sido también contralor interno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se ha desempeñado como Auditor Especial de Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la Federación, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, miembro de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria, coordinador general de los trabajos de la Convención Nacional Haciendaria realizada en 2004, representando a la Secretaría de Hacienda. Fungió también como Secretario de Finanzas en el Estado de Oaxaca, presidente del Colegio Nacional de Economistas y ha sido profesor de Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1978. Autor de diversos libros y artículos sobre coordinación fiscal, federalismo, así como en diversos temas hacendarios y combate a la corrupción. Señor Auditor, el micrófono es suyo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Desde luego al señor director de la facultad, mi amigo Raúl Contreras Bustamante. Es un honor estar con todos ustedes, con profesores y alumnos de la Facultad de Derecho. Es un honor para mí y además que se da también en nuestra universidad. Gerardo Gil Valdivia se incorporó con nosotros ya hace algunos meses como director del Centro de Estudios. Y subrayo Gerardo, que es abogado y no es economista, que es una manía que a veces tenemos cada quien atraer a los pares de profesión. Lo que sí, todos los demás son economistas y tenemos muchísimos abogados en la unidad jurídica, por ejemplo. El 70% también de los abogados son mujeres, no son pocos. Y tengo un cuerpo de tres abogados, el titular de la unidad de enlace legislativo, homologación tributaria y transparencia, el doctor Golaños Cacho, el doctor Eber Betanzos, que él no puede ser su currículum porque tiene un montón de carreras, maestrías, doctorados y además es casado y tiene solo 41 años. Es el jefe de la unidad técnica y tengo y está obviamente con nosotros en la unidad jurídica el maestro Víctor Andrade, que es el decano de todo el equipo, tiene más de 19 años en la auditoría y también es un hombre joven. Entre los tres, pues me han ido quitando un poco lo burro en este tema, el tema jurídico, y les estaría contándoles una anécdota que alguna vez me pidieron, me pidió Manuela Yivis, que era presidente, entonces no era presidente del Tribunal Fiscal, el prólogo para un libro que la presentación la hizo el ministro Ortiz y el día de la presentación fue en el tribunal, recuerdo. Estaba Malpica, que era el presidente del tribunal, estaba el ministro Ortiz, estaba el doctor Sergio Valls, que era de la judicatura, estaba el propio autor del libro y yo, siendo economista, era el único. Al final, pues obviamente que le dije que no iba a hablar del libro, sino hablar del tema, pero como economista, para que tampoco me entendieran, porque apenas se oría la boca sobre este tema y así me siento hoy, pues obviamente podría ser reprobado por ustedes. Agradezco la invitación para participar en este conversatorio. Para la auditoría es de gran trascendencia estrechar lazos con instituciones académicas de tan alto prestigio como nuestra máxima casa de estudios, particularmente con la facultad de Derecho. A todos los que me acompañan en esta sesión virtual, agradezco por supuesto su interés por la plática. La fiscalización superior, en primer lugar, debe analizarse como parte del entramado institucional que configura nuestro Estado democrático de derecho y que además ha sido parte de la historia de nuestro sistema de pesos y contrapesos en el marco de la construcción del régimen de división de poderes en México, desde sus inicios como nación independiente, con el estatuto constitucional desde el primer texto de la Carta Magna. De igual forma, desde una perspectiva histórica, podemos observar la concatenación entre diversos procesos vinculados con el desarrollo democrático nacional y vinculación con el desarrollo y el fortalecimiento, la fiscalización en especial durante la década de 1990 y los primeros años de nuestro siglo que significaron la fragmentación de las esferas de poder, particularmente en el Congreso de la Unión y en la configuración de las declaradas gobernaturas. Por ejemplo, sabe recordar que la quincésima séptima legislatura de 1997 al 2000 fue la primera en mayoría a favor del partido en el gobierno, es decir, entonces era el PRI. Aunado al anterior, en este periodo se emprendió la apuesta descentralizadora de sectores, clave en términos administrativos y presupuestales, como la educación, lo que implicó la dispersión de con todos sus montos de recursos hacia las entidades federativas. Esto incrementó el poder y la solvencia económica de los gobiernos locales, lo cual, como sabemos en muchos casos, no estuvo acompañado del incremento de sus capacidades para administrar y destruir los recursos de manera eficiente y con probidad. La desconcentración, pienso yo no, la descentralización educativa fue en 1992. En ese entonces, la mitad de los estados del país tenían un sistema de educación propio, esto es, que pagaban con recursos de la hacienda estatal. El resto dependían fundamentalmente de los recursos de las transferencias federales. Se les descentralizó no la educación, sino se les desconcentró los servicios administrativos administrativos. Y junto con eso se les desconcentró las relaciones buenas o malas que tenían con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, este, pues nosotros tenemos hoy la facultad y en 1998 se creó el ramo 33 del presupuesto de egresos, donde se integran diversos rubros de gasto, como el de las transferencias de educación básica, como los de salud, seguridad, este, los programas que existían como solidaridad, se agruparon en el fondo para el fortalecimiento de la infraestructura de los estados y municipios, etcétera. Y todos estos, incluidos en este ramo presupuestal, pasaron a formar parte del patrimonio y las responsabilidades exclusivas de la Auditoría Superior. Ya en 99 se fueron creados los fondos. Y, este, esto fue, esto fue muy interesante porque eran recursos condicionados. Inclusive, en un principio yo escuchaba, no trabajaba todavía en estos temas, como no tenía la Secretaría de la Contraloría. Estaba Farel, no tenían facultades para fiscalizar estos fondos. A un lado al anterior, en este periodo se emprendió la apuesta centralizadora, ya lo mencioné. Esto, estos procesos, entre muchos otros, enmarcaron el surgimiento de la Auditoría Superior y de otras instituciones con un rol clave en materia de rendición de cuentas como el INAI. A partir de ese momento, las responsabilidades, facultades, competencias y méritos técnicos a disposición de la Auditoría, así como sus alcances, se han extendido a niveles que hasta hace poco hubieran parecido no creíbles. Por ejemplo, hasta hace un par de décadas, las Auditorías se concebían como un simple, una simple comprobación contable y financiera, mientras que en la actualidad se entiende como una revisión exhaustiva, multidisciplinaria y con enfoque de riesgos para la detección de irregularidades de todo tipo, incluyendo las referidas al cumplimiento de objetivos y metas de política pública, que es la materia de nuestras auditorías de desempeño. En primer lugar, hay que traer a reflexión la Reforma Constitucional de 2008, que derivó en la aprobación de un nuevo marco regulatorio para la auditoría, con un nombre novedoso. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Lo novedoso radica en que se incluyó el término Rendición de Cuentas, ya que hasta ese momento solo se determinaba Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Desde mi perspectiva, no solo se trató de un cambio nominal, sino que reflejó la existencia de un debate que sigue vigente desde el momento, referente a si debemos entender a la fiscalización como un fin o como un medio, es decir, a si podemos separar el valor de la práctica de auditorías de sus efectos finales en cuanto a la satisfacción de las conductas irregulares. Asimismo, esta modificación muestra el interés de los legisladores por expandir el alcance de la labor de las auditorías, de la auditoría superior, sin concebirla como un acto que se agota con la práctica de auditorías, sino que implica un proceso integral de remisión de cuentas. Desde mi perspectiva, no se trata de un debate agotado. De hecho, los inicios de la auditoría en el 2000 están marcados por el predominio de un pretendido valor inherente de la fiscalización superior, al ser un mecanismo institucional presente en todas las democracias modernas del mundo, inclusive en la actualidad en diversas entidades federativas. El valor de las instituciones de fiscalización locales se analiza con independencia del impacto final de su actuación. En muchos estados aún no ha permeado la concepción de que a través de la práctica de auditorías es posible incidir en la calidad y eficiencia de la gestión de los gobiernos. En efecto, es frecuente que la consecución de mejoras procedimentales, así como el incremento de la eficacia y eficiencia del funcionamiento diario de las instancias públicas, no sean concebidas como propósitos directos de la fiscalización. Esta incidencia de la labor auditora no solo debía asociarse con el contenido específico de las recomendaciones que derivan de las auditorías, las cuales justamente se orientan a la mejora de la gestión de los entes sujetos a revisión, sino también con los efectos disuasivos que generan todos los tipos de acciones derivadas de las auditorías en mediano y largo plazo. Esto implica entenderlo a la fiscalización como un medio para contribuir a la identificación de áreas de oportunidad respecto a tendencias, patrones o vicios existentes en la ejecución del gasto, tomando en cuenta las obligaciones que cada orden de gobierno debe asumir a partir de su cercanía con las necesidades de los ciudadanos y su actitud para resolverlas. Asimismo, el cuestionamiento sobre el valor de la fiscalización ha estado ligado a un tema central, me refiero a los efectos preventivos y correctivos de la fiscalización. Se trata de un asunto central en el desarrollo jurídico de la misma y que ha sido uno de los hilos conductores de las reformas normativas que he mencionado, así como la de la más reciente que se llevó a cabo en 2015 para 2016. Retomando mi referencia previa, justamente al hecho de haber incorporado el concepto de rendición de cuentas en la denominación de la ley de fiscalización, refleja la convicción de los legisladores por asociar el valor de las auditorías que practica la auditoría superior con sus efectos finales como mecanismo para llamar a cuentas a las autoridades de gobierno, además de constituirse en el vehículo para ejercer actos sancionatorios tanto de índole penal como administrativa. Antes de pasar a ese tema en particular, describiría a grandes rasgos cómo se ha transformado el marco legal que elige la actuación de la auditoría. En la última década se han dado cambios que han perfilado el alcance y efectos que tiene la fiscalización en la actualidad. Al respecto, es importante mencionar que todas las modificaciones a la ley, por su naturaleza, han estado acompañadas de reformas constitucionales. Por ejemplo, la emisión de la ley de fiscalización de 2009 partió de la adecuación del artículo 74 constitucional en 2008, con la cual se adelantó la fecha límite de la entrega de la cuenta pública de los primeros 10 días de junio al 30 de abril, obligación que sigue vigente hasta la fecha. Asimismo, se modificó el artículo 79 constitucional para recorrer la entrega del informe de resultados del 31 de marzo al 20 de febrero. Con estas dos modificaciones, la auditoría superior ganó tiempo y con ello aumentó el valor de sus informes en términos de oportunidad. De hecho, la reflexión sobre cómo incrementar el sentido de oportunidad de los informes de auditoría no ha cesado hasta la fecha. Continuamos explorando los mecanismos legales idóneos para poder llevar a cabo auditorías en tiempo real, que aporten información oportuna para prevenir la metalización de irregulares. Aquí algún comentario. Somos un país federal, ustedes lo saben mejor que yo las características del mismo, y el resto de los países de América Latina habrá tres o cuatro federales y la mayoría tienen regímenes unitarios o centralistas. las funciones son totalmente diferentes. Por eso en países como Perú tienen la Contraloría General de la Nación y, por cierto, las que mejor funcionan en el sur del continente. Ellos tienen una cosa que le llaman las auditorías concurrentes, que es la auditoría en tiempo real. Nosotros adelantamos este año, empezamos a hacer convenios con algunas instituciones como sería la Secretaría de la Defensa, Pemex para lo de Dos Bocas, la Guardia Nacional, y obviamente que es como, es un mecanismo para empezar a tener desde el principio la información para la auditoría de tal forma que en el momento que sea oportuno, presentar resultados del mismo año que se está revisando. Pero necesitamos dar el paso adelante, que es tener ya la cuestión de la auditoría en tiempo real, que es la reforma que tenemos pendiente, es lo que sigue. Ya logramos sacar en su momento el buzón digital, ya hoy tendremos, y ahorita creo que están votando, están votando ya nuestro tema, el de la auditoría digital. Hemos tenido, aparte de la parte legal, muchos avances importantes hoy, por ejemplo, la controversia constitucional que se presentó en la Corte, que fue favorable a la auditoría superior respecto al de Fonevit, respecto a otra, que también lo hizo Otas Sala, sobre alguien se había parado para que no publicáramos los nombres de las empresas que fueran observadas en nuestros pliegos, en nuestros informes de resultados, también fue positiva, y nos ha ido muy bien en el Tribunal de Justicia Administrativa. Por ejemplo, con la Reforma Constitucional de 2008, se elevaron a rango constitucional los principios de la Fiscalización Superior, a saber, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, pero también se destruyeron las excepciones de los principios de anualidad y posterioridad, con la incorporación de una serie de supuestos para llevar a cabo revisiones en situaciones excepcionales. Esas revisiones eran un tipo de auditoría en tiempo real que se podía efectuar siempre y cuando se cumpliera con una serie de requisitos. Sin embargo, en la práctica, dichos criterios resultaron limitativos, y ese tipo de revisiones no se afianzó como parte de la labor fiscalizadora de la institución, y en ley del 2016 fueron suprimidas. Justamente los cambios más drásticos a la legislación de la auditoría se dieron como resultado de la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción de mayo de 2015, que derivó en la aprobación de una nueva ley de fiscalización de 2016, que es el instrumento actual que rige la actuación de la auditoría. Como lo señalé, esta nueva ley ya no preveía la práctica de revisiones a situaciones excepcionales, las cuales fueron sustituidas por una nueva forma de auditorías en tiempo real, las cuales también quedaron supeditadas al cumplimiento de otros requisitos, entre ellos la existencia de denuncias y pruebas documentales, lo cual una vez más ha resultado restrictivo en cuanto a la orientación y alcance que podrían tener las revisiones. Por estas razones, desde mi perspectiva, las auditorías en tiempo real aún constituyen un área de mejora futura dentro de nuestra legislación. Asimismo, la Reforma Anticorrupción de 2015 involucró la modificación a 14 artículos constitucionales en materia de fiscalización superior, control interno, investigación y sanción de faltas administrativas graves y no graves, prescripción de los delitos de corrupción, entre otros aspectos. Además, conforme a la nueva redacción del artículo 79 constitucional, se dispuso el inicio de la fiscalización a partir del primer diábil de cada ejercicio fiscal. En segundo lugar, se facultó a la auditoría a fiscalizar las participaciones federales de manera directa o, si así lo considera la propia auditoría, en coordinación con las entidades de fiscalización superior locales, cosa que desde hace dos años empezamos a reducir porque veíamos muchas cosas irregulares y porque nunca ninguna revisión que se hubiera hecho de manera coordinada tuvo algún resultado relevante. Aquí en la auditoría se hacían los pliegos y finalmente, bueno, eso no funcionó. Entonces, también con motivo de la pandemia decidimos ya dejar de hacer auditorías coordinadas con los auditorios de los estados y hacerlo todo con nuestros propios recursos. Reorientamos la capacitación fundamentalmente al desarrollo interno y establecer convenios bilaterales con aquellas instituciones con las que consideramos podemos ser afines. Definitivamente, la base del sistema anticorrupción es el sistema de fiscalización. Y a mí me decepcionó totalmente cuando vemos cómo operan muchas de las auditorías superiores de los estados con un exceso de empleados. Hay una auditoría que tiene más de 600, otra 500. Y lo interesante es que la mayor parte de sus auditorías lo están haciendo con despachos de contadores externos. Nosotros en la auditoría no hacemos una sola revisión que no sea con nuestro propio personal. Entonces, decidimos cancelar esa posibilidad de poder expedir que nos ayuden. Y también sentimos que lo podemos hacer mejor solos y con el desarrollo de la tecnología podemos ampliar nuestro universo auditable, el número de revisiones y vamos a optimizar el manejo de nuestros recursos. Además, perdón, yo creo que fue, seguramente prendieron el aire a convencional. Además, conforme a la nueva redacción del artículo 79, ya mencioné esto, y se ordenó la entrega, se nos ordenó la entrega de tres informes individuos de la auditoría. En junio, octubre y febrero del año siguiente, el de la presentación de la cuenta pública, entre otros temas. Teniendo el tema que nos convoca, merece atención aparte, lo referente a la facultad del fincamiento de responsabilidades resarcitorias. Con la reforma anticorrupción, la autoridad superior ya no puede ejercer este tipo de fincamientos en virtud de que ahora las presuntas irregularidades que impliquen un daño patrimonial constituyen faltas administrativas que pueden ser calificadas como graves o no graves y, por lo tanto, deben ser tramitadas conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ordenamiento que también fue resultado de la reforma anticorrupción. La eliminación de esta facultad sancionatoria por parte de la auditoría no debe considerarse como un retroceso, sino todo lo contrario, ya que con la Ley General de Responsabilidades se avanzó significativamente en la formación de un régimen armónico de responsabilidades de los servidores públicos. Desde el texto constitucional quedó asentado que las faltas administrativas solas se distinguen en dos tipos, las graves y las no graves. En la primera de estas categorías se incluyen los actos que dañan o afectan en la Hacienda Pública Federal, se incluye el patrimonio y presupuesto de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales, causados por servidores públicos, personas físicas o morales, así como por particulares. Anteriormente, cuando la auditoría detectaba este tipo de irregularidades y una vez confirmada la existencia de un daño patrimonial de esta clase, se daba paso al inicio del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias a cargo de nuestra unidad de asuntos jurídicos. Este procedimiento incluía la celebración de distintas audiencias, la presentación de legatos, el ofrecimiento de pruebas y finalmente el cierre de la institución, la cual podría derivar en el fincamiento de un pliego definitivo de responsabilidades en el cual se determinaba la indemnización resarcitoria correspondiente a través de un crédito fiscal con cargo a la TESOF. Ahora, con base en el procedimiento dictado en la Ley General de Responsabilidades, la fase resolutiva recae en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En contraste, los actos o conductas no graves serán resueltos en el Plano Administrativo por los órganos internos de control. Por último, en materia penal, la Auditoría Superior ahora da vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República. Anteriormente, los asuntos se tornaban a la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos. Desde mi perspectiva, este nuevo sistema jurisdiccional constituye a darle un curso efectivo a los hallazgos de las auditorías, lo que repercute positivamente la consecución de los fines de la fiscalización en términos correctivos. Asimismo, la eliminación de la facultad de la auditoría para aplicar directamente la responsabilidad de esas auditorías permitió separar las funciones de auditoría de los actos propios del derecho sancionador, con lo cual se dio paso a un régimen de impartición de justicia mucho más armónico e independiente, además de que con ello se garantiza la observación del principio básico de que nadie puede ser juez y parte simultáneamente. De esta manera, la auditoría se puede concentrar en la ejecución de auditorías, así como en la investigación y sustanciación de los casos, llegando para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo referente a la imposición de sanciones. Otro de los beneficios generados por esta nueva Ley General de Responsabilidades ha sido la creación de un catálogo único de faltas administrativas graves y no graves, junto con un catálogo único de sanciones, sin importar si se trata de servidores públicos, federales o locales. Se establecieron 12 conductas constitutivas de faltas administrativas graves, entre las que destacan desvío de recursos, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, contratación indebida, entre otras, las cuales serán sancionadas dependiendo del daño causado al patrimonio público, con la destitución, con sanciones económicas, desde el doble de los beneficios obtenidos por los actos irregulares e incluso con inhabilitaciones de hasta 20 años para ejercer funciones públicas. Por otra parte, en cuanto a los actos considerados como faltas no graves, estas se refieren a comisiones, a omisiones que no causan un daño horario, las cuales se sancionan con una amonestación pública, destitución o inhabilitación temporal principalmente. Como lo señalé además como resultado de la aprobación de esta nueva Ley de Responsabilidades, la Auditoría Superior de la Federación adquirió el carácter de autoridad investigadora y sustanciadora dentro del procedimiento de responsabilidades administrativas graves. Esto implica que cuando derivado de una auditoría se identifica, por ejemplo, un presunto desvío de recursos, la Auditoría Superior se convierte en una autoridad de investigación que reúne todos los elementos necesarios para acreditar y calificar una falta como grave, con lo cual se intera un expediente robusto de cada caso cuya resolución queda en manos de los tribunales administrativos. Por otra parte, en el caso de las faltas no graves, la Auditoría da cuenta de ello a los órganos internos de control para su sanción correspondiente. Por último, quiero hacer mención de un elemento poco analizado en los foros sobre derecho administrativo. Me refiero a la obligación por parte de las autoridades de investigación y sustanciación de proveer el servicio de defensoría pública gratuita a las personas sujetas a un procedimiento de responsabilidades, lo cual además enmarca en el cumplimiento del principio constitucional de acceso a la justicia. Es importante recordar que el procedimiento de responsabilidades administrativas que señala la Ley General de la Materia contempla, entre otros elementos, el emplazamiento a los presuntos responsables por faltas administrativas para que comparezcan a la celebración de una audiencia inicial con la asistencia de un defensor y en caso de que estos no cuenten con uno, se les deberá proporcionar un defensor de oficio de manera gratuita. En cumplimiento de estas garantías que existen a todos los que estén inmersos en un procedimiento de responsabilidades administrativas, recientemente la Auditoría instaló la Defensoría de Oficio, que es la encargada de coordinar y administrar el servicio de representación legal gratuita a quienes así lo solicitan. Esto porque muchas de las auditorías, particularmente las de gasto federalizado, se han llegado a realizar en municipios pequeños. Hay 2.545 municipios aproximadamente y muchas, y podemos hacer nosotros hasta 250 auditorías, sin ningún problema. Las que más trabajo nos cuestan es las que se hacen en municipios pequeños, en municipios pequeños, particularmente los estados del sureste. Como se puede apreciar, se dan importantes avances orientados a robustecer las facultades de la Auditoría. Sin embargo, sigue existiendo una brecha respecto al reo de oportunidad de nuestro trabajo. Es decir, el control que crecemos es hasta que los entes públicos solventan o aclaran las observaciones que emitimos en nuestros informes, lo cual puede llevar más de dos años. Por ello, en la auditoría, hemos abogado por incluir las auditorías preventivas o extrantes como parte de nuestras atribuciones ordinarias de fiscalización, con lo cual buscamos incidir en la actuación de las instancias públicas antes de que las irregularidades estén consumadas. En la autoría reconocemos que para fortalecer la rendición de cuentas, es necesario que los resultados de la fiscalización incidan efectivamente en el diseño de mejores prácticas postarias y en el mejoramiento de las políticas públicas. Además de realizar el control posterior, se requiere dar paso a las auditorías preventivas en tiempo real y reducir los plazos para la aclaración de observaciones, una propuesta que, por cierto, está en consideración de la Cámara de Diputados. De igual forma, es importante reiterar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha sido una pieza clave para reforzar el impacto de la labor de la auditoría, toda vez que ha permitido establecer una separación clara entre las competencias de fiscalización y de imposición de las sanciones aplicables por actos u omisiones que incurren los servidores públicos e incluso particulares. Nuestro país atraviesa por un momento decisivo en su trayectoria democrática, con una extendida exigencia social para renovar las instituciones y las prácticas políticas y de la administración pública, en el sentido de que la integridad, legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, y en particular para poner límites a la corrupción y la impunidad, que socavan la confianza en las instituciones y la capacidad de estas para gestionar el interés público. Sobre estas bases debemos abordar el estado actual de la fiscalización superior en México y hacer un ejercicio de perspectiva con las fuerzas, las debilidades, los riesgos y las oportunidades en la materia. La fiscalización superior debe renovarse continuamente y adaptarse a las realidades complejas y cambiantes que son en el contexto de la política, la gestión gubernamental y la democracia. Es claro que el sector público de nuestros días es distinto al que prevalecía hace 20 años, cuando comenzó la operación de la auditoría. El marco legal, las expectativas sociales, los actores involucrados y la estructura gubernamental se han modificado a lo largo del tiempo y por consecuencia se ha requerido que la auditoría superior se adapte a partir de una estrategia sustentada en la trascendencia de la multidisciplinariedad y el entendimiento claro del rol de la institución dentro de la política del Estado mexicano en el combate a la corrupción. La fiscalización debe ser flexible y proactiva para responder a la creciente demanda social de resultados en materia de rendición de cuentas. La eficacia de la fiscalización va de la mano de que las acciones emitidas se acompañe de la identificación de la causa raíz de la problemática que proban una mejor recurrencia de las irregularidades y se traduzcan en medidas concretas adoptadas por el ente dictado para mejorar su control interno. Dada la posición privilegiada de la auditoría, al tener una personalidad, una perspectiva de toda la operación del aparato gubernamental en los tres órdenes del gobierno, considero que la fiscalización superior debe erigirse en un elemento que alimente con referencias técnicas sólidas y neutrales los esfuerzos que se emprendan para establecer una nueva realidad en el ejercicio presupuestal. Guiados por estas convicciones actualmente están en marcha distintos proyectos para aprovechar el potencial que ofrecen las tecnologías de la información y comunicaciones, desarrollar capacidades de gestión adecuadas para asegurar el ejercicio cabal y eficiente de las responsabilidades y consolidar una cultura administrativa basada en el profesionalismo y la integridad, entre otros elementos. La relevancia de estas iniciativas se ha confirmado en el contexto que estamos enfrentando a raíz de la pandemia del COVID-19. Sin duda, en el desempeño del sector público, así como en otros ámbitos sociales, habrá un antes y un después de la pandemia. En la auditoría superior, como institución encargada de velar por la correcta utilización de los recursos públicos, hemos explorado diversas alternativas que nos permitan incidir de manera efectiva y oportuna en la actuación de los entes públicos, sobre todo, sin obstaculizar su operación en momentos de emergencias como el que estamos atravesando. En primera instancia, desde mi perspectiva, la fiscalización debe avanzar hacia nuevas modalidades para la recopilación y análisis de la información que nos proporcionan los entes auditados. Todo ello para hacer más eficientes nuestras revisiones y ahorrar tiempo y recursos que luego podamos orientar para emplear nuestra cobertura y presencia nacional. De hecho, este fue el impulso que nos llevó a lanzar recientemente la oposición digital, que ya les mencioné, que nos permite iniciar los procesos de auditoría, reduciendo al mínimo el contacto físico entre auditores y auditados. Se trata de una herramienta para el intercambio de documentación que goce de las mismas garantías jurídicas que cualquier acto administrativo llevado a cabo por los medios convencionales. Asimismo, el buzón otorga certeza jurídica al proceso de fiscalización, pues existe la garantía de que la información enviada está asociada con la firma electrónica de su emisor, la cual es verificada por el SAT y queda y queda cifrada. Asimismo, la SF verifica su contenido y emite el certificado de recepción correspondiente. Concluyo esta intervención señalando que la labor de la institución se fortalece continuamente. De hecho, en relación con los procesos de índole penal que la auditoría ha promovido, es importante señalar que la institución goza del carácter de parte ofendida con lo que se reconoce su calidad de instancia garante en el adecuado ejercicio de la hacienda pública. Por ello, trabajamos cuestionadamente, ya que lo he mencionado, con la Fiscalía General de la República en las audiencias referentes a diversos casos. Asimismo, recientemente la Suprema Corte de Justicia, como les mencioné, emitió una resolución histórica en materia de fiscalización, al señalar que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con facultades para auditar el Infonavit, gente que nunca había sido revisada. Y todo esto tiene relevancia, perdón, no estoy enfatizando. Tiene relevancia porque ya ahora con el desarrollo también de la pandemia y el desarrollo tecnológico, pues tuvimos problemas de presentar el informe de resultados en junio a la luz de que se había presentado la cuenta pública a fines de abril, también de manera virtual. Y nosotros empezamos a trabajar, introducimos el mecanismo de la planeación estratégica, empezamos a trabajar desde un año antes en la programación de las revisiones, en la sustitución de información, en algunos casos casi evidente que va a quedar. Y nos dedicamos ya el mes de enero para cerrar las auditorías de la cuenta pública anterior. Este año fue el año de 2018 y empezamos a trabajar la de 2019. No pudimos entregar nada porque con los plazos no pudimos hacer las confrontas y lo vamos a presentar ahora en el mes de octubre. Es curioso, pero siempre los plazos por la auditoría han sido difíciles por el entorno político. Cuando yo llego, en 2018, llegué un día antes de la... O sea, y presenté mi informe un día antes de las elecciones federales. Bueno, en la pandemia, ya les comenté lo que pasó. Ya presentamos nuestro informe en octubre, pero nuestro informe definitivo lo vamos a presentar en febrero de 2021. Justo, creo que en marzo empieza el proceso de las elecciones que se van a dar en todo el país este año. Entonces, siempre tenemos que ser nosotros muy cuidadosos. Somos un órgano técnico. No tenemos... Y tratamos de evitar la adjetivización de nuestros trabajos. Ser muy cuidadosos mediáticamente. Yo procuro no hacer declaraciones públicas, a pesar de que tengo mucha experiencia en el campo de la comunicación. Llegué a ser su director, bueno, de la empresa cooperativa que hace un periódico en México. Tengo 48 años escribiendo, 42 años escribiendo cada semana en uno o dos periódicos o revistas especializadas como expansión en su momento. Y hemos tenido... No tenemos un área de prensa. No tenemos nosotros una fuente periodística. Sin embargo, aparece mucha información de la auditoría derivada de que también hemos hecho mecanismos para que cualquiera pueda tener acceso a cualquiera de las entrevistas que necesitó de las auditorías de auditoría que a lo largo del tiempo se han desarrollado. Tenemos una versión popular de la app precisamente para meter ahí resúmenes de dos, tres cuartillas. Hemos mantenido una relación de equilibrio importante con la Cámara de Diputados. Les digo que ahorita estábamos pendientes ya nada más de la aprobación de la auditoría digital para lo que viene. Y hemos tratado de ampliar nuestro trabajo más con las universidades, particularmente con la UNAM. Hay un convenio que firmamos en su momento con la Facultad de Derecho, con Raúl, y otras cuatro facultades de Derecho en universidades públicas y privadas, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y curiosamente, lo que no hemos hecho ha sido con las escuelas de economía. Tenemos con la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sí, este... En fin, estamos ampliando, queriendo ampliar nuestra presencia para hacer trabajos más sólidos. Y obviamente, siempre siendo receptivos a los comentarios y hasta los señalamientos de algunas fallas que nos ayuden a tener una mejora institucional. Nuestro programa de audioidres es dinámico. Todavía vamos a subir, acaban de pasar a firma, el 6-7 editorías adicionales al PAF de la Cuenta Pública 2019. Y, pues, estamos preparando ahorita para la próxima semana, para en 10 días presentar nuestro informe de resultados. Todavía estamos trabajando sobre los temas más relevantes por el monto de los recursos presupuestados, que son los recursos de infraestructura que tendremos que presentar en el mes de febrero. Con la pandemia, el regreso de la pandemia, nosotros estamos aquí desde julio. empezamos a encontrar la resistencia de muchos de los estudiantes auditados que nos decían que por la pandemia nos entregarían hasta diciembre. Obviamente, el tema sería que les auditaríamos el 100% y el escándalo mediático sería para ellos en ese sentido. Lo logramos con un poco de presión de parte de nuestra área forense, que también está, ahí está una contadora, Ivonne Enestrosa. Matus. Y tratar de tener una mayor interrelación. Por eso me gusta mucho que me haya, me haya, me haya hecho el honor de invitarnos a esta plática. Y luego ya hay cosas muy concretas que estamos enfrentando. Hoy en la mañana, por ejemplo, veía con el responsable del área de desarrollo científico que hemos avanzado muchísimo más que ninguna institución en México, este, un trabajo que se ocupaba en forense, se tardaban varios meses en hacer el mapa de la corrupción de las vinculaciones, de la ubicación de las empresas, de detectar quiénes son los socios de las empresas, su evolución, etcétera. Ahora lo podemos hacer en dos, tres días. Entonces, ayer forense me presentó un informe que ellos hicieron de una manera tradicional. lo pasé del área que maneja todo el Big Data y todo el manejo de la información para que me tuvieran pasado mañana la visión electrónica de lo mismo. Entonces, hemos sido ya actores de procesos interesantes, pero estamos siendo muy cuidadosos en no hablar mucho del tema afuera por las implicaciones que esto puede tener. Y ya le planteamos a la Secretaría de Gobernación que en este tema, particularmente en esta área, seamos considerados también con un tratamiento como si fuera seguridad nacional, que lo es. Entonces, se está caminando esto. Les digo, el sistema anticorrupción a mí me ha decepcionado totalmente porque, por ejemplo, el sistema de fiscalización que es la base, nosotros tenemos la facultad para auditar el noventa y tantos por ciento del gasto federalizado, excepto el que las dependencias federales transfieren de sus propios presupuestos a los estados. Ahí sí puede entrar función pública y lo deban nada más nosotros. Y la conformación de las auditorías estatales, tenemos más identidad con los contralores de los estados, que son los enlaces que los gobiernos ponen con nosotros, que también hay que tener muy claro que el enlace del contralor no viene a aclarar todo, sino solamente lo que sea aclarable. Y hemos intensificado a través de este medio sí la capacitación ya en el manejo de la auditoría digital con contralores, gobernadores, secretarios de finanzas, secretarios de obras públicas, secretarios de salud con municipios y con varias dependencias de la administración pública federal también. Entonces, pues este camino es muy amplio, es muy largo y todos los días surge algún otro tema, alguna dificultad, alguna mala interpretación. Sin embargo, creo que el trabajo de la auditoría tiende a ser cada vez más sólido. Por eso les agradezco mucho esta oportunidad de que me escucharan. Desde luego, ustedes son conocedores del derecho y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, auditor, por esta exposición sobre la traza histórica, revisión del marco legal y el papel de la auditoría superior de la federación en el sistema nacional anticorrupción, sobre todo en la participación que tiene en el régimen sancionatorio a los servidores públicos que cometen faltas. De igual modo, la situación de la fiscalización y rendición de cuentas en tiempos de pandemia con la herramienta de la auditoría digital, así como el señalamiento de las perspectivas de mejoramiento en la actividad de este órgano. Otorgaré el uso del micrófono por cinco minutos a nuestros demás expositores. En primer lugar, al doctor Gerardo Gil Valdivia, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Finanzas Públicas por la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él es miembro del Club de Roma a nivel internacional, doctor honoris causa de la Academia de Derecho Internacional y ha sido docente también en la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor Gerardo Gil Valdivia, tiene el uso del micrófono por cinco minutos. Muchas gracias. En primer término, quiero agradecer esta oportunidad de participar con un breve comentario en esta ponencia del Auditor Superior de la Federación, el maestro David Colmenares Páramo, y expreso mi agradecimiento al director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, por esta invitación. Yo quisiera limitarme muy puntualmente a señalar algunos aspectos muy concretos de la exposición del Auditor Superior de la Federación. Él comenzó diciendo que la Fiscalización Superior es parte integrante del proceso de Estado de Derecho. Creo que nuestro país es un elemento fundamental en esta fase de construcción y consolidación del Estado de Derecho en México y es respuesta a un clamor popular de combate a la corrupción y a la impunidad de búsqueda del buen gobierno, de consolidación de la transparencia y de la rendición de cuentas. El Auditor Superior de la Federación hizo un recuento muy amplio de la evolución de la Fiscalización Superior en México. Destaco dos aspectos que él mencionó. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la Facultad de la Auditoría Superior de la Federación para poder auditar los recursos del Infonavit y las modificaciones en curso a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que también él mencionó muy ampliamente. Yo quisiera enfatizar además otro aspecto que él también mencionó pero que me parece que es importante recalcar en él. La actitud de la Auditoría Superior de la Federación de un proceso muy dinámico de modernización a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. El proceso de digitalización que está llevando a cabo la Auditoría Superior de la Federación y que curiosamente se ve acelerado por esta pandemia nos permitirán procesos de fiscalización superior inéditos en cuanto al tiempo de la realización de este proceso como a la amplitud de los mismos. Otro aspecto que quiero destacar muy brevemente es la participación internacional de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación tiene una actitud enormemente proactiva tanto en la organización latinoamericana y del Caribe de entidades de fiscalización superior la OLACEPS en donde además conduce un programa de fiscalización de atención a los desastres así como en el INTOSAI que es el proceso de perdón que es la organización internacional que agrupa a todas las entidades de fiscalización superior que existen en el mundo y también me parece importante destacar la actitud que hacia el futuro tiene la Auditoría Superior de la Federación. Por una parte vemos que toda la problemática profunda que enfrenta la humanidad en términos económicos, sociales y ambientales tuvo una respuesta por parte de la comunidad internacional a través de la Agenda 2030 de Naciones Unidas los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Al respecto la Auditoría Superior de la Federación trabaja intensamente el año pasado realizó dos auditorías de desempeño a la implementación y a la instrumentación en México de los Objetivos del Desarrollo Sostenible pero también la Auditoría realiza estudios multidisciplinarios interdisciplinarios y multisectoriales con visión de futuro para detectar los riesgos globales que pueden afectar a México en ese sentido en un mundo tan complejo como el actual donde convivimos con una gran innovación científica y tecnológica y prosperidad para unos pobreza hambre y desigualdad para otros la Auditoría Superior de la Federación está preparada para el examen del agotamiento de los recursos naturales de la violación y la transgresión de los nueve límites naturales del planeta recordemos la crisis atmosférica que vivimos de los ecosistemas y su vinculación con la salud como en este caso de la pandemia del COVID-19 y toda la situación de las crisis sociales que enfrentamos en ese sentido la Auditoría Superior de la Federación trabaja muy intensamente y este tema es parte de ese dinámico proceso de modernización y de atención a los riesgos del presente y del futuro para una mejor fiscalización superior muchas gracias por esta oportunidad Muchísimas gracias doctor Gerardo Gilgo Alivia escucharemos los comentarios y en su caso si tuviera preguntas de la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz quien es nuestra jefa de la división de posgrado de la Facultad de Derecho doctor así es tan amable Gracias doctora muy buenas tardes a todos señor auditor de la Federación es un gusto tener la oportunidad de dirigirme a usted y bueno yo quiero comenzar con hacer referencia a algo que también mencionó el doctor Gerardo Gil Valdivia usted mencionó el Estado Democrático de Derecho y en este sentido dijo que la Auditoría Superior de la Federación es parte importante de este Estado Democrático de Derecho en donde ciertamente también intervienen en esta cuestión de controles de pesos y contrapesos otras entidades además de la Auditoría Superior de la Federación como puede ser el Ombudsperson o como puede ser el mismo control jurisdiccional y todo ello con la finalidad de preservar el Estado Democrático de Derecho en este sentido la labor que realiza la Auditoría es una labor de larga data ya existía la Contaduría Mayor de Hacienda en la Nueva España siglos después la Contaduría Mayor de Hacienda ya en 1824 y toda esta preocupación nos damos cuenta porque como dijo un pensador Camilo Benzo dice tiene sentido porque los actos más importantes del gobierno son aquellos que se relacionan con el tesoro público por ello es necesario ofrecer a los contribuyentes que sacrifican parte de su riqueza en beneficio del Estado de manera que se les dé la seguridad de que los dineros que se recaudan legalmente vayan a sus verdaderos destinos entonces en este sentido de esta institución de tan larga data nos damos cuenta que en la actualidad tiene un espectro de competencia mucho muy amplio de acuerdo con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos pero también con la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación a qué me refiero con que es un espectro muy amplio pues ejerce el control externo sobre los poderes de la unión los entes públicos federales incluso aquellos que tienen el carácter de autónomos así como aquellas personas de derecho público que ejercen recursos públicos federales como los estados municipios personas físicas o morales que recorden y ejercen recursos públicos federales entonces se trata de una institución esencial para todo estado principalmente para aquellos que se jactan de ser de tener un estado democrático de derecho una institución que realiza actividades técnicas ejercidas en un medio político donde tiene que ver con intereses particulares de los gobernantes pero también con el interés general en este sentido en virtud de las reformas legislativas de 2014 2015 se convierte la doctoría superior de la federación en el representante del control del control externo nacional al ser quien dirige las políticas públicas y se encarga de implementar también las auditorías federales y locales y yo quisiera relacionando mi pregunta con la amplitud del espectro competencial que tiene la doctoría superior de la federación formularle lo siguiente una de las funciones que tiene la doctoría superior de la federación es la de auditar los fideicomisos públicos que no son entidades para estatales cuyos resultados se publican en la cuenta pública de cada año en su opinión señor auditor y con base en los resultados obtenidos en estas auditorías considera usted que debe hacerse un análisis para determinar dicha extinción o pueden extinguirse asumiendo el gobierno federal las obligaciones de pago y el cumplimiento mismo de los fines para los cuales fueron creados dichos fideicomisos y también preguntarle si estos fideicomisos se cancelaron como consecuencia posiblemente de sus observaciones y bueno por mi parte sería todo agradezco mucho la atención muy amable muchas gracias doctora María Guadalupe Fernández Ruiz cedo el uso del micrófono a la doctora Margarita Palomino Guerrero directora del seminario de derecho fiscal de la facultad de derecho muchas gracias muy buenas tardes a todos por supuesto también agradecer al maestro David Rogelio Colmenares pues este espléndido recorrido que nos ha hecho de la evolución de la institución de la auditoría superior de la federación a mí me gustaría comentar el que me parece un logro un acierto y ojalá y nuestros legisladores lo aprueben todo este esquema de la auditoría digital yo creo que a partir de esto precisamente va a permitir el que tengamos cero opacidad pero además que se pueda evidenciar cuáles son los resultados reales no solamente por las instituciones a nivel federal sino también la participación de las entidades federativas respecto de los recursos que reciben y en este mismo sentido y en el ámbito de todos los conflictos que se han venido presentando en la CONAGO conferencia nacional de gobernadores a mí me parece fundamental que siempre se ha cuestionado la aplicación del ramo 33 porque precisamente depende de recursos federales pero vienen etiquetados y este complejo manejo que se tiene va sobre dos variables la infraestructura creada que se tiene para que se lleve a cabo su aplicación y lo que cuestionan los estados es que al llegar ya etiquetados no se identifica la realidad y la necesidad de cada una de las entidades y a partir de este esquema de la auditoría digital yo creo que pudiera ser viable y ahí yo le pediría también su opinión en el sentido de que la evaluación no solamente tiene que ser cualitativa y cuantitativa sino también de impacto lo cual nos permitiría que en función de los resultados que estén presentes las entidades federativas pueda ampliarse o disminuirse la asignación de ese recurso con lo cual generaríamos una mayor transparencia y por otra parte a mí me parece también un acierto el que se tenga la visión de que la auditoría superior no solamente debe de revisar lo que corresponde a los recursos y ejercidos es decir a la cuenta y que si bien es cierto que el artículo 74 fracción cuarta establece que hay la posibilidad de que se haga la revisión del ejercicio en tiempo real es decir lo que está corriendo pero efectivamente solamente a través de una denuncia y que esto permite que el control administrativo sea el encargado de revisar el gasto público me parece que es un error y me parece un acierto la propuesta y el camino que se está siguiendo en que también pueda tener la revisión de los recursos que en el momento se están ejerciendo porque finalmente se constituyen en indicadores de donde posiblemente pueda haber fuga de recursos o una mala aplicación para finalmente señalarle que ¿qué opina usted si con todo este esquema de análisis transversal y transdisciplinar? Efectivamente estamos encaminados a lograr en el país el reconocimiento del derecho humano a una administración eficiente que en otros países y que en la comunidad europea por ejemplo ya se plasma como un derecho reconocido por todos y que sin embargo en nuestro país pues todavía estamos discutiendo si se debe de incorporar o no muchas gracias y le reitero mi felicitación y además el poder dar difusión a todo nuestro auditorio básicamente estudiantes porque esto es lo que se necesita fortalecerlos formarlos pero además actualizarlos muchas gracias muchas gracias doctora Margarita Palomino tiene el uso del micrófono al doctor Marco Antonio Saint director del seminario de derecho administrativo si es tan amable doctor hola muy buenos días a todas y a todos muchas gracias auditor superior por atender esta invitación y por tener este intercambio con nosotros las académicas y los académicos básicamente después de la muy interesante exposición que hizo y reitero sobre la historia que ha tenido la institución que hoy encabeza y sobre la importancia que tiene la fiscalización superior no solo en el control democrático de los estados modernos sino en el mejoramiento continuo de la cosa pública me llaman la atención dos cosas básicamente una es el muy interesante asunto que acaban de ganar que es el de que ya pueden auditar al Infonavit y es aquí donde me surgen algunas dudas porque hasta el día de hoy no me ha quedado claro hasta donde el Infonavit como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio que además es creado por mandato constitucional realmente administra recursos federales las aportaciones que hacen las empresas en favor de los trabajadores parecerían no serlo y es una es algo que quiero preguntar en donde se encuentra la clave para que esto haya sido posible porque se trató de una de una controversia de por lo menos dos años que al día de hoy está haciendo otro otro precedente y está llevándonos a que otros muchos entes pudieran ser también fiscalizados esa es la primera pregunta y la segunda desde la doctrina se ha señalado que el fortalecimiento de las entidades de fiscalización superior pasa por tres elementos fundamentales uno es que tenga una capacidad institucional suficiente otro es que tenga una independencia respecto de los órganos políticos también importante y otra es una participación ciudadana activa en sus tareas entonces aquí vendría la pregunta y la posición que pudiera tener el auditor superior respecto a la propuesta que ha habido en algunas en algunos foros y por algunas académicas y académicos de que la auditoría superior de la federación dejara de ser un órgano técnico de la cámara de diputados para convertirse en un organismo constitucional autónomo que además de tener esa autonomía técnica y de gestión que hoy tiene la auditoría superior de la federación pudiera tener eso que le llamamos autonomía plena y que implica una independencia y una capacidad institucional superior a las ya de por sí importantes atribuciones y facultades que hoy desempeña la auditoría superior de la federación muchas gracias muchas gracias doctor marco antonio se tiene el uso del micrófono del maestro miguel ángel vázquez robles catedrático de nuestra facultad gracias maestra señor licenciado david colmenares yo le agradezco mucho que nos brinde la oportunidad de escucharlo y celebro que la facultad de derecho lleve a cabo estos eventos en beneficio de toda nuestra comunidad yo voy a hacer una pregunta concreta nada más quiero referir algo muy importante yo siempre he pensado que la auditoría superior de la federación es una institución muy respetable y muy sólida y yo soy de las personas que piensa que méxico es fuerte gracias a las instituciones que tiene entre ellas voy a referir pues lo que era el tribunal fiscal de la federación del cual el licenciado colmenares conoce bien y que fue una institución creada que subsiste al tiempo a pesar del cambio de los hombres desde luego nuestra universidad nacional autónoma de méxico que es un pilar fundamental esto es lo que tiene fuerte a nuestro país y la auditoría superior de la federación considero que es uno de los aspectos más importantes yo voy a referir una pregunta concreta un poquito en relación a la inquietud de lo que está sucediendo pero la auditoría superior de la federación no tiene solo facultades pues de revisión de fiscalización o de control yo en lo personal creo que la auditoría superior de la federación formando parte de este sistema anticorrupción tiene una labor muy especial relativa a la prevención cuando refiero a la prevención es que dado que la auditoría cuenta con muchos elementos de todo tipo y sobre todo como ya lo comentó la maestra Margarita Palomino puede revisar lo que está pasando no lo pasado lo que está pasando mi pregunta concreta y viene en relación a la comunicación que los medios difundieron mucho en el actual régimen se están llevando a cabo una serie de asignaciones directas en las cuales no dudamos de ningún tipo pero creemos que pueden tener conflictos porque no sabemos por qué se asignaron de esa manera y pudiera existir conflicto de intereses yo la pregunta que le hago al licenciado Colmenares es si la auditoría en este caso pudiera hacer recomendaciones porque esto es lo que nos da tranquilidad al país y seguridad jurídica de que lo que se está haciendo es correcto esa es la pregunta si estas asignaciones directas deben ser observadas para efectos de que se cumplan con los lineamientos de ley que habíamos manejado durante mucho tiempo y que ahora tal parece no se están cumpliendo esa es mi pregunta y agradezco mucho su presencia muchas gracias maestro Miguel Ángel Vázquez Robles pues le damos el uso del micrófono al auditor superior de la federación David Colmenares Páramo para su réplica bueno pues más que réplica sería tratar de hacer comentarios sobre lo lo que plantearon este la verdad muy muy interesante veo que la doctora Palomino habló incluso de la Conago yo por razones profesionales quizás puedo decirles que al margen de los gobernadores mismos la gente que más reuniones de Conago participó fui yo ya que cuando era coordinador con tres federativas de la Secretaría de Hacienda era una de mis facultades de asistir a esta conferencia de gobernadores la vine a hacer siendo el único funcionario federal que estuvo presente en ello me tocó una etapa pues interesante para la Secretaría de Hacienda y para el país cuando se le dio otro rango a la coordinación con los estados se amplió porque solamente estaba vinculada lo que era entonces una dirección general en el pasado estaba por cierto una persona muy querida por mí seguramente por muchos de ustedes el maestro don Roberto Yodadona fue mi antecesor por eso yo me sentía muy honrado haber estado después de los dos intermedios en ese lugar y este tuvimos me tocó ver el nacimiento de la Conago fundamentalmente para discutir temas que tenían que ver con el presupuesto con la coordinación fiscal y se fue ampliando a tres cuatro temas la deuda pública este el tema es que después fueron multiplicando sus comisiones que había comisiones para o sea llegaba un nuevo gobernador y le daban una o dos comisiones y entonces la presidencia que era rotativa la tenían un gobernador cada año y creo que siguen trabajando con el mismo esquema pero ese tema el de la comisión permanente de funcionarios fiscales es obviamente también muy relevante en 1990 por ejemplo una propuesta de Oaxaca siendo yo secretario de finanzas logramos cambiar la fórmula de distribución de participaciones que todavía tenían antecedentes del pasado y que había grandes desigualdades en la distribución de recursos por entidad federativa un referente por ejemplo en términos 12 años per cápita cuando empieza el sistema en 80 cuando estaba de secretario de Hacienda David Ibarra había un diferencial per cápita en lo que recibían algunos estados de 15 a 1 respecto a Oaxaca que era mi estado o que es mi estado y ya en el 90 que era en el 9 a 1 cuando logramos sacar un proceso donde metimos una parte en población porque cuando metes la población al 100% es regresivo y lo que hicimos nosotros fue darle un peso paulatino gradual al 45% por población al 45% por impuestos asignables que eran los IEPS incluido Tenencia y ISAN y una inversa para los estados que menos recibíamos tuvo que hacer la propuesta y salió en ese momento fue una gran discusión de que duró un año pero si fueron los estados que logramos convencer a la gente de la Secretaría de Hacienda el subsecretario de Hacienda que era nuestra contraparte que era mi contraparte el coordinador de la Comisión Permanente que era Francisco Gil Díaz pues vieron con simpatía lo nuestro claro hubo grandes perdedores como el Distrito Federal a quienes le quitamos la mitad de su coeficiente de su porcentaje pero entonces era el departamento del Distrito Federal y el Estado de Tabasco es un tema que la CUNAGO puede ser un foro ideal pero bueno y es cosa de ellos como lo vayan a a este a evolucionar el Ramo 33 que se crea en 1998 con 7 u 8 fondos este pues ha sido el mecanismo complementario de las participaciones con recursos etiquetados para el ejercicio del gasto y el problema como mencionaba la autora realmente tiene que ver que muchas veces no se ajusta la clasificación programática del gasto a la realidad de cada entidad federativa es evidente que si ustedes valoran los municipios que son capitales políticas capitales este económicas de las entidades del norte y lo quieren comparar con los más de mil municipios que solamente están en la zona fiscal 7 que son Puebla Chiapas Oaxaca y Veracruz que tienen casi la mitad de los ayuntamientos este vería que tenemos que entender también en la normativa de estos programas un conocimiento de la de la realidad lo que es cierto es que en 1880 cuando se firma el pacto fiscal que fue la adhesión de los estados al sistema de coordinación dejando de suspenso impuestos que la constitución les permitiría tener a cambio de participaciones permitió también que se pudieran evitar esos desniveles entre los niveles de satisfacción del gasto de las entidades federativas más pobres y no por flojos sino porque el modelo de desarrollo seguido privilegió el norte y el centro del país a costa de dejar a los estados del sur sureste en una situación negativa bueno este es un tema que tiene que ver desde luego aquí hemos estado vigilando siempre el gasto federalizado condicionado y lo seguimos teniendo y hemos estado haciendo sido proactivos proponiendo modificaciones a esos rumos alguien mencionó también lo de la participación ciudadana yo creo que es la clave aquí en la auditoría se han hecho estudios amplios sobre participación ciudadana entendiendo por la participación de la población la cámara de diputados al estar vinculados con la cámara por supuesto que vemos con simpatía esta figura yo veo el momento este fue cuando se creó el programa nacional de solidaridad cuando era presidente Salinas porque por lo menos en Oaxaca mi estado fue muy activa la participación de las comunidades en una figura que se llamó la contraloría social ahí me tocó estar en varios pueblos de Oaxaca donde estaban los ciudadanos ya los contralores sociales que elegía la comunidad los regidores de hacienda porque desgraciadamente los presidentes municipales son los que menos se interesan por el tema y estaban también obviamente todas las autoridades municipales implicadas fue una figura muy exitosa y muy dinámica y en la auditoría se han hecho estudios donde se ve la participación ciudadana que casi todos los programas sociales lo incluyen y donde en el pasado lo más exitoso a pesar de las debilidades que pueda tener ha sido en el ramo educativo este por supuesto que yo veo este con gran simpatía perdimos la señal estamos a ver a ver si la recuperamos ya 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 perdón no sé qué pasó con el internet y entonces este por ejemplo estaba la discusión del tema de los fideicomisos nosotros les digo no tenemos área de prensa no mandamos boletines ni buscamos entrevistas este hay veces que ha sido casi inevitable pero ha sido lo menor pero este de repente empieza a aparecer por ejemplo un trabajo que hizo la oficina de Gil Valdivia sobre fideicomisos que aparece en el periódico El Milenio en primera plan el viernes el domingo aparece un proceso y ha seguido apareciendo ahí está nuestra nuestra pues no nuestra opinión sino las conclusiones de lo que nosotros hemos revisado en el caso del Infonavit no hemos hecho nada porque estamos esperando que lo que un ministro de la corte dijo que iba a llamarle que esté un voto concurrente ¿sí? para engrosar el documento estamos esperando ser notificados para ya iniciar nuestras revisiones al Infonavit hubo hubo supe y nosotros no quisimos intervenir ni abrimos la boca cuando aparece un documento de varias entidades del sector privado donde decían que ahora íbamos a querer auditar las Afores no se me había ocurrido ni a nadie se le ha ocurrido aquí en la auditoría entonces queremos sacar este tema porque había evidencias en la opinión pública de malos manejos y por eso fue que iniciamos la auditoría sabiendo que nunca se había auditado se ampararon volvimos a programarle en otra cuenta pública se volvieron a parar hasta que llegamos a la corte con un resultado que fue constante por parte de la sala creo que por la sala segunda y fue favorable para nosotros nosotros en la parte jurídica pues obviamente te digo mis tres abogados principales han estado muy al tanto de ellos uno de ellos el doctor Betanzos estuvo en la corte con el ministro Azuela y este y entonces pues ahí obviamente quedamos a esperar hasta que seamos notificados este de la resolución para ya iniciar nuestro trabajo con una ventaja que lo que yo pulsé con las autoridades de la Infonavit actuales su buena disposición para que hiciéramos la revisión y luego el otro tema que sería ya también el doctor el doctor se comentó lo de participación ciudadana activa lo de la lo del órgano constitucional autónomo pues miren la verdad estamos en una etapa que simplemente ahorita por eso fascinamos mucho la aprobación de la comisión de transparencia por unanimidad de convulsiones políticos estamos a punto de que haya la elección más amplia en el país el próximo año nosotros hemos logrado trabajar bien con la Cámara de Diputados no se meten se ha respetado nuestra autonomía de gestión no se meten en nuestro trabajo tenemos que informar en la comisión de vigilancia lo que tenemos que informar y por lo pronto yo pienso que no sería el momento adecuado para plantear ese tema ha habido muchas discusiones en el pasado y en el presente quizás y va a ver en el futuro pero por lo pronto en la autoridad superior nos encontramos satisfechos primero tenemos que terminar de fortalecernos para poder pensar ya en el siguiente paso que sería el de la autonomía el del órgano constitucional autónomo y además hay un tema en todos en todos esos para mí hay un tema central que tiene que ver con el financiamiento la propia corte no tiene autonomía presupuestaria entonces yo lo practicaba mucho con el ministro Sergio Valls ese tema porque luego se enojaban los ministros cuando tenían que estar negociando el presupuesto pero bueno mientras no cremen las cosas nosotros podemos estamos queriendo trabajar lo que podemos perfeccionar modificar apoyar y después pensaríamos ya en otro tipo de este de ideas entonces pues me da mucho gusto escucharlos este y de verdad les agradezco mucho sus comentarios y para el futuro estoy a sus órdenes inclusive me gustaría ya aprobado esto que Raúl nos invitara que Emilio Barriga que es mi auditor especial de gasto federalizado y que lleva ya todo el seguimiento del desarrollo tecnológico de la auditoría les pudiera hacer una presentación este sobre la lo que lo que lo que hemos estado trabajando y los alcances que tiene este tipo de revisiones pues a sus órdenes les agradezco mucho la invitación su atención sus opiniones y desde luego pues seguimos a la orden querido director muchas gracias señor auditor y felicidades por su brillante exposición sucedo el uso de la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante director de la facultad muchas gracias ya hemos abusado demasiado del tiempo del auditor superior que debe estar pendiente de cómo se va a votar en la cámara de diputados estas reformas legislativas para poder tener auditorías digitales lo cual desde luego que le tomo la palabra y nos ponemos en contacto con Emilio Barriga para que venga y nos explique aquí en una reunión del seminario de derecho fiscal y derecho administrativo esto porque la verdad es que muchas de las reformas que ha comentado esta tarde el auditor pues han modificado de manera muy importante las facultades los alcances y la dimensión de este órgano que como bien lo ha dicho Miguel Ángel Vázquez Robles el consejero técnico es una institución esencial para un estado democrático de derecho la verdad es que lo que hemos podido ver y que comprueba los años que yo tengo de conocer al auditor es que la experiencia que tiene como servidor público federal como servidor público de una entidad federativa como académico universitario pues hace la diferencia el ser una persona de provincia este nacido en Oaxaca también le da una sensibilidad muy especial y desde luego que a mí me encantó esta esta posición en donde él dice ver la fiscalización no es un fin en sí mismo es un medio esto dicho por el auditor es algo importante porque pues además de combatir la corrupción desde luego que busca que la fiscalización influya en la calidad en la eficacia en la eficiencia de los servicios públicos que presta el estado en sus tres niveles de gobierno federal estatal y municipal y esto creo que realmente le da a la institución una sensibilidad que con todo respeto antes no veíamos este desde luego que nosotros conocemos también en nuestro camino por el servicio público pues lo que era la contadoría mayor de Hacienda y todas estas cuestiones pero siempre se veía como un órgano muy técnico este que venía este dos años después que anunciaba una cantidad de recursos y que luego ya no sabía uno después de que se habían sustanciado las observaciones cuánto quedaba y quedaba pues fin como un instrumento de control muy importante pero esta dimensión que le ha venido a dar este don David Colmenares de que el trabajo de la auditoría tenga no solamente efectos correctivos y preventivos sino que podamos empezar a ver auditorías en tiempo real auditorías digitales que tengamos esta 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 visión de que no puede ser juez y parte de que esté concentrado en su trabajo este pues hace que podamos constatar que ha tenido la auditoría superior una modernización envidiable que que no vemos en otras áreas este que también son parte del sistema nacional anticorrupción yo comparto su sensibilidad a mí me ha dejado muchas cosas que desear me decepciona que el sistema nacional anticorrupción no haya tenido el efecto y el impulso que debería de tener entiendo que el sistema nacional anticorrupción no ha tenido asignaciones presupuestales no ha acabado de funcionar las entidades federativas están todavía cada una caminando a un ritmo distinto pues porque a pesar de que la corrupción es un cáncer y que ha sido una de las banderas importantes de esta administración y yo diría la corrupción y la impunidad este creo que tenemos en la en la auditoría superior de la federación el pilar de este de este sistema este la verdad es que para la universidad nacional autónoma de méxico es un orgullo tener a un universitario en esta responsabilidad tan importante y desde luego señor auditor que cuentas con tu facultad de derecho para todo lo que se necesite estamos muy atentos a lo que hagan y desde luego estamos muy interesados en que la auditoría cumpla con sus altas responsabilidades porque sabemos que esto será para bien de méxico y de los mexicanos muchas gracias por este tiempo que nos has abierto en tu agenda esperemos que sea la primera de muchas y estaremos muy pendientes y siempre trabajando de la mano con ustedes muchas gracias gracias Raúl gracias a todos ustedes y desde luego a quienes no se ven pero que sé que ellos si nos están viendo y escuchando pues nuevamente es un honor agradecemos nuevamente al señor auditor superior de la federación y es así como damos por terminado el presente acto la facultad de derecho les desea a todas y a todos ustedes una excelente tarde gracias gracias Gracias.